Buenos días, ¿qué tal? Buen lunes para todos. ¿Cómo están, queridos amigos? ¿Bien? ¿Cómo pasaron su fin de semana? Espero que lo hayan pasado muy bien. Yo descansando y trabajando, las dos cosas. Bueno, quiero saludar a Tami Alvites, que el 7 de julio fue su cumpleaños, y mandarle un beso a Patricia Liriana Suárez, que la otra vez dijo, gran, nunca me saludas. Bueno, acá te saludo, Patri, un besote. Bueno, les voy a contar qué hice este fin de semana. Les voy a contar, a ver, si encuentro papito, acá está. Fui a hacer un curso de sellos. Miren qué lindos. Esto próximamente se los voy a enseñar a usar a ustedes. Son tres tipos de sellos distintos, y me lo dictaron en una clase, una chica que se llama Alejandra, hicimos un seminario, hicimos estos sellos preciosos, que próximamente les voy a enseñar. ¿Sí? Bueno. Esto es lo que yo hice este fin de semana. ¿Qué vamos a hacer hoy? A ver, les voy a mostrar acá, para que vean. Esto es el aviso de ella. Cualquier cosita me preguntan, igual voy a poner abajo el link a su Face, para la que se quiera comunicar con ella, lo pueda hacer vía Face o Instagram. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Se recuerdan el peorín? Bueno, de todos modos, no se asusten, el que no lo vio, el que no lo recuerda, abajo en la cajita de informaciones, van a tener el link del video del peorín. ¿Qué hice con el video del peorín? Esto. Decoré una botella. Quiero aclarar que no es solamente para decorar botellas, sino para decorar todo, todo tipo de superficie. Botellas, bandejas, maderas, latas. Hoy en vivo vamos a hacer una lata. ¿Sí? Y les voy a contar cómo lo hice. Bueno, ahora lo saco y quiero que vean esto. ¿Recuerdan que cuando hicimos peorín lo hicimos en superficies donde quedaban? No, hoy no. Hoy hice el peorín sobre un nylon. Probé sobre vidrio, probé sobre plástico y se pega. Entonces, ¿qué hice? Una maderita común, le puse un nylon, hice mi peorín como siempre. Y quiero que vean, que dejé uno pegadito para que lo vean, qué fácil se despega una vez seco. No me lo vayan a despegar después de dos o tres horas. Para que se den una idea, yo esto lo hice ayer a las once de la noche. Ahora son como las cinco de la tarde y todavía hay unos lugares que está un poquito húmedo. ¿Sí? Pero ya se despega perfectamente bien. Acá todavía por ahí está un poquito, pero ya está bien. Y me queda un peorín así, flexible. ¿Sí? ¿Qué hice después de hacer este peorín? Facilísimo. Me busqué una maderita. A ver, la maderita me la busqué porque yo quise. Ustedes pueden usar una maderita, cortar a ojo, cortar redondeles, cortar lo que quiera. Vamos a hacer un estampado de peorín. Y yo lo hice, ya le digo, tomé esta maderita, la apoyé en el peorín. Esta es la parte de atrás, el que le guste la parte de atrás puede usar la parte de atrás. O la de adelante. Eso es indistinto, ¿sí? No hay problema. Yo voy a usar el frente porque le puse un poquito de brillito y me gustó el frente. Entonces, ¿qué hice? Muy simple. Tome la maderita, agarré un marcador. Primero, marqué cuadraditos uno al lado de otro. Voy a recortar uno solo para que vean. Y fui haciendo los cuadritos que después lo recorté. ¿Sí? Lo pueden recortar con tijera, con cúter o con lo que gusten, ¿sí? Este lo voy a cortar con un cúter, pero les vuelvo a repetir. Con tijera se corta perfecto también. O sea, lo que tengan a mano, no hay problema. ¿Sí? Los cuatro lados. No se olviden que esto está hecho con cola. La base es cola blanca. ¿Sí? Y que de esa manera logran esta flexibilidad. Recuerden, para hacerlo bien, vean el video. Recuerden, refresquen. Si alguno de las personas que me están mirando es la primera vez, pueden suscribirse a mi canal y ver todos mis videos. Y van a encontrar dos de Puring, ¿sí? Bueno. Una vez que recorté, voy a recortar no solo porque, bueno, tengo muchos recortados anteriormente. Quiero que vean, yo hice muchos dibujos distintos, ¿sí? Muchos tonos, muchos dibujos. Entonces, una vez que corté todos mis cuadritos, redondelitos o lo que quieran de Puring, vamos a comenzar a trabajar. ¿Qué vamos a necesitar? Simple cola. Puede ser cola de carpintero, puede ser cola escolar, la que tenga. Y acá tengo una lata, la cual pinté por dentro y a la cual, que también les dejo el link para que vean cómo pinto metal, le hice con la esponjita el barniz, la base, el mordiente. ¿Por qué? Porque para que me sea más fácil pegarlo con la cola, que no se me patine. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a trabajar al revés, voy a trabajar para que ustedes vean. Vamos a elegir variando los colores, por ejemplo, así, puede ser con rojo, puede ser con negro. Y voy a poner en la lata, así, cola. Y vamos a empezar a crear. Acá ya también, como siempre les digo, es a gusto de ustedes, ¿sí? Yo voy a tratar de hacerlo mirando para ustedes. Y lo voy a hacer en forma de rombitos. Pueden hacerlo en forma de cuadraditos también, ¿eh? Voy a centrarme acá, al centro, ¿sí? Voy a pegar un poquito nomás, después lo terminaremos. Les voy a mostrar en el trabajo terminado para que lo vean. Por ejemplo, acá vamos a ponerlo en negro. Así. Coincidiendo las puntas, haciendo rombitos. Si usan círculos, obviamente que haciendo círculos, ¿no? O pueden usarlo entera la pieza. Pero, digamos que la gracia de este trabajo, ¿saben cuál es? El tener muchos tonos de puri distintos. Que si lo hacemos con uno solo, no lo conseguiríamos. Esto lo que tiene de particularidad es que estamos usando muchos puri distintos. Bueno, voy a pegar hasta acá. Ahí. Y ahora, por ejemplo, una vez que centran los que van a pegar, comenzamos a pegar por debajo. ¿Cómo? Así. Les voy a mostrar uno por debajo y uno por arriba. Y después les voy a mostrar en el terminado cómo quedan. Al ser los cuadraditos todos iguales, encastran perfectamente. Y esto lo mando para abajo y después, una vez seco, lo corto. O puedo forrar completamente la lata. Eso es a gusto de ustedes. A ver, ¿qué color no usé? Un violetita, por ejemplo. Entonces, voy alternando colores y formas, ¿no? Y composición de dibujos. Ahí. Así, toda, toda la lata. O sea, pedacitos de puri recortaditos, que los hicimos sobre un nylon, los despegamos. Y perfectamente, acá no tengo cola, pero perfectamente se pegan con la cola. No necesitan otro tipo de adhesivo. La cola blanca, de hecho, esto es base cola. O sea, la cola blanca pega perfectamente. Una vez que lo cubren todo, todo, todo a gusto de ustedes, ¿qué vamos a hacer? Bueno, acá corre la imaginación de ustedes. Yo, particularmente, les voy a mostrar qué hice. Yo me preparé con el dimensional, el barniz dimensional. Lo voy a mostrar en el platito un poquito. Me preparé barniz dimensional con brillo. Pero noté que me quedaba muy livianito. Entonces, no me sirvió. ¿Qué se me ocurrió entonces? Mezcle. Enduido, ¿sí? El que usan para las paredes. Acrílico negro. Y unas gotitas de agua. Y logré una pastita. Que se las voy a mostrar porque la guardé ayer en la ladera. Y dura, sin ningún problema. ¿Sí? Una pastita negra que la voy a trabajar acá para que vean. La puse en una bolsita. Hice una manguita. Inventé una manguita. Y con esto, ¿ven? Fui marcando. Entonces, quiero que vean en el terminado. ¿Sí? Que fui marcando y delimitando los rombitos. ¿Por qué? Primero, porque por ahí les puede quedar... Voy a hacerlo uno mirando para acá. Con suavidad, poquito. Ahí. Puede ser que un rombito le falte una puntita o algo. Y de esta manera lo van a disimular perfectamente. Puede pasar, como me pasa a mí, que salga de más en algún pedacito. Ahora les voy a mostrar cómo lo arreglé. Voy a sacar un poquito más de acá. Miren. Pónganle que sacan un poquitito de más. Con un hisopito lo arreglan. Lo mojan y retiran el excedente de pintura con el ruido. Esto seca volando rapidísimo. O sea que en un ratito esto está seco. Lo que sí van a tener que esperar es cuando peguen esto, que yo ahora no esperé, a que se seque. Pero si no, el enduido este seca volando. ¿Ven? Y el excedente lo sacamos así, con un hisopito. Y nada más. Bueno. Una vez que lo decoraron como a ustedes les gusta. Yo acá, por ejemplo, a esta botella le agregué unas piedritas. Le puse el mismo enduido con pintura y lo recubrí de chivré. Y ya la dejé así. Yo quiero que vean la diferencia cuando esto está barnizado. ¿Sí? Recuerden que esta técnica... Bueno, empezamos. ¿Sí? Ustedes que me quieren tanto. Esta técnica se hace sobre vidrio, sobre metal, sobre latas, sobre madera, sobre la superficie que quieran hacer. Una caja, si usan colores oscuros, tranquilamente les puede quedar divina. Una caja para un hombre, hacer un peeling con blanco, negro, grises, marrones, les va a quedar hermosa. Con el dimensional saben que siempre tengo este problema. Y ahí está. Una de mis seguidoras me dijo, graba, fíjate las tapas. ¿Sabés qué? Me había fijado, pero por lo visto de estas me olvidé. Bueno. ¿Recuerdan el dimensional? Bueno. Ahora voy a correr adelante para que lo vean bien. Mira. Es un cambio total cuando lo barnizamos con esto. ¿Cómo va a brillar? ¿Cómo va a cambiar? Igual hay que dejarlo secar. Son más o menos dos o tres horas. Cuando más le pongan, más espesor toma. ¿Sí? Ahí está. Pero cambia, tiene un brillo divino cuando le mandamos el dimensional. A toda la botella. A la tapita. A todo. De todos modos, recuerden que el próximo lunes, en el próximo video, van a ver los trabajos terminados. La lata. Y esto que estoy haciendo, lo van a ver terminadito en el próximo video. Bueno. ¿Qué les pareció? Díganme que no es una idea genial para hacer Puring. Recuerden. Recuerden. Buen día. Buen día. Gracias.